Música Llevo sobre mi piel Tu imagen viva En los suspiros de mi corazón Grave tu nombre amor Cada beso es diferente Con mejor sabor En cada abrazo que me brindas Veo salir el sol Que locura Locura es esta eterna Obsesión de amor Vestirme con tu piel Cada amanecer Se enrediza mi cuerpo Con tu imagen viva De locura Si te vas estoy perdiendo Deseos de vivir Descubro con el tiempo Que las horas se hacen cortas Cuando más te amo amor Y eso quiero de ti Más me gustas Más te amo Más disfruto de ti Más me entrego en cuerpo y alma Y el calor que me das Y me siento morir de pasión Cuando solo me tocas Cuando solo me tocas Más yo quiero de ti Más me gustas Más te amo Más disfruto de ti Más me entrego en cuerpo y alma Y el calor que me das Y me siento morir de pasión Cuando solo me tocas Cuando solo me tocas Más te llevo sobre mi piel Tu imagen viva Llevo sobre mi piel Tu imagen viva Llevo sobre mi piel El calor y el sabor De tus profundos besos Tu imagen viva Concesión de cual siempre Tenerte a mi lado Y por eso Llevo sobre mi piel Un rico sabor a miel De tu esencia el extracto Tu imagen viva Tu cariño no se ha ido En mi permanece intacto Llevo sobre mi piel Todo lo que a mi me gusta de ti Llevo sobre mi piel Un cuerpo en cada amanecer Tu imagen viva Y porque estás conmigo A Dios tengo que agradecer Llevo sobre mi piel Los suspiros de tu pecho Tu imagen viva Estás en mi piel En mi mente Y en mi lecho Por eso me erizo cuando me trajo Llevo sobre mi piel Llevo sobre mi piel El placer de nuestras noches Tu imagen viva Y de este amor Derroche corazón Llevo sobre mi piel Escucha bien Tu imagen viva El amor La hecha El amor El amor El amor ¡Gracias!